17.40 Esto ocurre en Ruta Nacional 50 a la altura del acceso sur de la ciudad de Orán informando para la Gaceta Salta el corte de ruta que persiste desde el mediodía de hoy Presencia de la Policía de la Provincia, presencia de Gendarmería solamente para tratar de restablecer o de ordenar y este, puntualmente, allí se realiza el corte por parte de los manifestantes de los trabajadores de frontera Imágenes exclusivas para la Gaceta Salta En este momento habría una reunión o por lo menos allí están abocados o están focalizados los trabajadores de frontera